Tema número dos, movilizar el sistema. Primero, hacer interpretaciones. Las visiones efectivas tienen precisión y no solo imaginación y atractivo. Brindar interpretaciones reflexivas y precisas que lleguen a la esencia de la compleja realidad que observa en su organización es de gran ayuda para las personas. Una declaración incisiva de los temas clave que subyacen en una discusión compleja y desordenada orienta a las personas y ayuda a enfocar la atención de manera productiva. Note cuando las personas se están moviendo hacia interpretaciones técnicas o adaptativas. Las personas gravitan hacia interpretaciones que son técnicas en lugar de adaptativas, benignas en lugar de conflictivas e individuales en lugar de sistémicas. Puede comenzar notando cuando los miembros de su organización están haciendo esto y simplemente señalándolo. Reformular las interpretaciones predeterminadas del grupo. Si su grupo tiene un alto nivel de tolerancia para las conversaciones difíciles, nombre la interpretación predeterminada que está viendo e invite a las personas a explorar cómo inhibe su creatividad y adaptabilidad. De lo contrario, utilice un enfoque menos directo. Haga preguntas que estimulen una conversación que podría dar lugar a otras interpretaciones. Genera múltiples interpretaciones. Si las personas han llegado a una sola interpretación de la situación, las opciones de acción a menudo se ven muy limitadas. Cualquier interpretación tenderá a conducir hacia una única solución o un pequeño conjunto de soluciones. Para ampliar la gama de opciones, anime a las personas a pensar en más de una posible interpretación. Use preguntas hipotéticas. Por ejemplo, ¿qué pasa si descubrimos que los clientes no valoran el tipo de características que estamos agregando a nuestros productos? ¿Qué podría sugerir eso sobre las causas detrás de nuestra pérdida de participación en el mercado? Siempre es posible llegar a múltiples interpretaciones de cualquier situación. A veces, un simple cambio estructural puede generar y legitimar la emisión de puntos de vista diferentes. Escuche sus ideas. Tiene sus propias interpretaciones predeterminadas y, por lo tanto, se sentirá atraído por ciertas interpretaciones sobre otras. Para combatir esta tendencia, piense en usted mismo, en el papel de escuchar su interpretación en lugar de defenderla enérgicamente. Generar diversidad de interpretaciones. El trabajo adaptativo implica orquestar puntos de vista múltiples y apasionados. En un mundo ideal, la gente no se sentiría amenazada por la existencia de puntos de vista contrastantes. En cambio, los verían simplemente como diferentes piezas de una imagen más grande que todos necesitan ver. Cuantas más piezas diferentes del rompecabezas se coloquen sobre la mesa, más sabrá con lo que realmente está tratando y mejor equipado estará para generar intervenciones que lo ayudarán a secuenciar y resolver las dificultades compartidas más apremiantes. Segundo, diseñar intervenciones efectivas. Las intervenciones efectivas se basan en interpretaciones de la situación en las características adaptativas, conflictivas y sistémicas del desafío de la organización. Hay siete pasos para diseñar este tipo de intervenciones. Suba al balcón. Observe lo que sucede a su alrededor. Manténgase en el diagnóstico incluso mientras toma medidas. Desarrolle más de una interpretación. Esté atento a los patrones. La realidad pone a prueba su interpretación cuando es egoísta o está cerca de su valor predeterminado. Intercambia informes con los socios tan a menudo como pueda para evaluar la información generada por sus acciones y las intervenciones de los demás a fin de pensar en su próximo movimiento. Determinar la madurez del problema en el sistema. ¿Dónde colocaría su grupo u organización en el diagrama de desequilibrio? ¿Cuán resilientes y listas están las personas para abordar el problema? Un problema está maduro cuando la urgencia de abordarlo se ha generalizado en todo el sistema. Si solo su subgrupo, ¿cuán resilientes y listas están las personas para abordar el problema? Un problema está maduro cuando la urgencia de abordarlo se ha generalizado en todo el sistema. Si solo un subgrupo o facción se preocupa apasionadamente, pero la mayoría de los otros grupos en el sistema tienen otras prioridades en mente, entonces el problema aún no está maduro. Determinar la madurez es fundamental porque una estrategia de intervención para madurar un problema que solo está localizado es diferente de una estrategia para tratar un problema maduro que ya está generalizado. Pregunte, ¿quién soy yo en esta imagen? ¿Cómo es experimentado por los diversos grupos y subgrupos? ¿Qué papel juega en ellos? ¿Qué perspectivas sobre los problemas de adaptación representa para ellos? Debido a que se sienten cómodos con la forma en que normalmente actúa, probablemente sean bastante competentes para manejarle en ese rol para asegurarse de que no perturbe su equilibrio. La coherencia es un gran valor en la gestión, pero una limitación importante para liderar el cambio adaptativo. Tendrá que ser menos predecible para obtener su atención constructiva y avanzar en un problema de adaptación. Piense bien en su encuadre. Un marco reflexivo significa comunicar su intervención de una manera que permita a los miembros del grupo comprender lo que tienen en mente, por qué la intervención es importante y cómo pueden ayudar a llevarla a cabo. Una intervención bien enmarcada toca la fibra sensible de las personas, hablando de sus esperanzas y temores. Es decir, comience donde estén ellos, no donde esté usted. Piense en el equilibrio entre llegar a las personas por encima y por debajo del cuello. Algunos grupos y algunas personas necesitan primero los datos, antes que la emoción. Para otros es al revés. Conecte su idioma con los valores y propósitos propugnados por el grupo. Mantener estabilidad. Cuando haya realizado una intervención, piense en ella como si tuviera vida propia. No lo persiga. La idea se abrirá camino a través del sistema y la gente necesitará tiempo para digerirla, pensarla, discutirla y modificarla. Una vez que ha hecho una intervención, su idea es de ellos. No puede controlar lo que la gente hace con su intervención. Entonces, a medida que se desarrolla este proceso, resista el impulso de seguir saltando con seguimientos como, no, lo que realmente quise decir es, o no me escuchó, o déjeme decir eso de nuevo, o malinterpretó lo que dije. Deje que las personas del sistema trabajen con su idea sin que usted se apegue demasiado a ella. Escuche atentamente cómo varios subgrupos están respondiendo a su idea, para que pueda calibrar su próximo movimiento. Esté atento a las formas y los elementos que se están afianzando. Esté atento a los mecanismos de evitación, como un rechazo inmediato similar al alérgico o al silencio. Su silencio es en sí mismo una forma de intervención. Mantenerse firme es un silencio posado y atento. Retener también comunica. Analice las facciones que empiezan a surgir a medida que las personas de su propio grupo cercano comiencen a discutir su intervención. Preste atención a quien parece estar comprometido, quien comienza a usar su lenguaje o partes de su idea como si fueran propias. Escuche quién se resiste a la idea. Mantenga el trabajo en el centro de atención de las personas. Evitar el trabajo adaptativo es una respuesta humana común ante la perspectiva de una pérdida. No es vergonzoso, es simplemente humano. Depende de usted, sus aliados y otros líderes en el sistema mantener el trabajo en el centro. Comience tratando de comprender el impacto de las nuevas direcciones en los constituyentes detrás de las personas en su grupo de trabajo. Y cómo su placer o desagrado se reflejará en su comportamiento. Luego piense en cómo puede ayudar con su problema, incluso si es un problema que no quiere reconocer. Otra estrategia es ayudar a los resistentes a interpretar la resistencia de sus electores en términos de amenaza y pérdida en lugar de intransigencia, cobardía o falta de creatividad. Finalmente consiga aliados para compartir la carga de mantener el trabajo en el centro de atención de la gente.